Juega el balón de vuelta, quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! ¡Y entra! ¡Gol! Uno más para que la ventaja sea aún más clara. Imposible casi remontarla. Duele decirlo, Mario, pero es infable la jornada del arquero. Sí, la verdad es que cuando encajó el primer gol se desconcentró y bueno, eso es lo que ha sucedido.